¿Qué onda amiguitos? Bienvenidos una vez más a un nuevo video. En esta ocasión les traigo a mí, manqueando, pero ahora en el caphead. El caphead tiene algo que me hace sentir más manco de lo que soy, ya sé que no sé, pero siento que no es para tanto, está muy difícil. Voy a intentar esta cosa que ya la había jugado hace un ratito antes de empezar a grabar y según yo ya le voy agarrando la onda. No soy experto, avisados están. Lo voy a probar en modo normal, a ver si lo puedo pasar y si no lo puedo pasar, pues voy a tener que recurrir a la trampa y ponerle en fácil y listo. Entonces, pues allá vamos. A ver qué show. Pasa que entiendo esta onda. O sea, tengo que caminar al lado contrario de la bolita cada que salte. Aquí me agacho. Al contrario. Aquí. Ay, eso estuvo cerca. Aquí, al contrario. Me agacho. Me muevo. Ahí se va a hacer grande. Que qué raro que no me haya aplastado ahorita. En serio es. Un milagra... No, ya, ya. Es decir, es un milagrazo justo cuando me aplastan. Nada de milagros, nada. Nada de milagros. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. ¿Qué? Ah. Justo me mató y lo maté. Ay. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Dios? Ah. Nunca había llegado tan lejos. No supe... No supe... ¿Qué hacer con esa cosa? ¿Qué hago? No sé. Supongo que le debo de dar ahí en la carita. Pero debo de estar abajo de él. Y si me pongo abajo... Me va a putear. Entonces. Híjole. Pues a ver otra vez. Que de todos modos... Ya que entiendo todo en mí. Usted es igualino. O iguales sí. Porque pues pandemia. Pero... Huyo. Que por ejemplo eso no era necesario. Bastaba con que me agachara. Y listo. No sé. Se me van las cabras. Bien cabrón. Qué baboso estoy. Se me quedé muy cerca. No sé. Creo que justo... Esta... No la libré. Lo voy a volver a intentar. Es que empecé de maravilla. ¿Qué pasó? Qué horror. Se hace más grande. Y es esquivarlo. Básicamente lo mismo. Pero más grande. Nos quitamos. Porque solta un puñetazo. Y nos verguea. ¿Qué pedo con ese salto? Se aventó un salto... Bien cabrón. Se supone que no debe de saltar tanto. Bueno. Ahí yo la cagué. Le llegué por abajo. Ya. Miren. Voy a tratar no morirme aquí. Es. Si me muero... No sé. Ya me morí. No olvidenlo. Lo bueno que no aposté en nada. Estaba viendo si la libraba. No. Y aquí ya me voy a morir de nuevo. No puedo creerlo. Si yo empecé bien maravilloso. Bien granilloso. No soy un pro, les digo. Pero... No es pa' tanto. Pero es que... Pero es que... Ni siquiera depende de que no le quiera echar ganas o algo a ti. Le estoy echando ganas. Estoy dando... Estoy dejando el alma en esta partida. Y en las anteriores también. Le pongo muchas ganas. Pero pues no me sale. No me sale. Maldita sea. No. O sea. Cada... Cada partida... Voy de mal en peor. Vale. La cagué. Voy a respirar hondo. Que no me consuma... El odio. Ni la desesperación. Que a veces siento que salta más de lo que debería. Ay. Ahí está. No nos mató. Ya se va a transformar y no nos mató. Entonces nada más queda librarla con esto. Y no nos mató. Puñetazo. Lo esquivamos. Y nos vamos de nuevo. Rapidísimo. Rapidísimo. Lo esquivamos. Y nos vamos. Ay. Eso estuvo muy cerca. Muy. Muy cerca. Lo esquivamos. Y no lo puedo creer. No me quitó ni una vida. Ahora va este cabrón. Tengo miedo. ¿Qué hago? No sé qué hacer. No sé qué hacer. Estoy sufriendo. De nervios. Pero igual. O sea. Es sabiéndosela. Ya le había agarrado el modo a los otros. Este es completamente nuevo. Diferente. Y creo que tiene un patrón. O sea. Lo burlas tres veces. Y en esa tercera. Es cuando se cae. Según mi análisis. Aquí. Instantáneo. Pero voy a checarlo. Yo no sé. O no sé. O no sé. O no sé. Pues ahí va de nuevo. Entonces que no hay checkpoints. Ni nada. Es. Perdiste. 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 Desde el principio. Chavo. Aquí. Se hace perfecto. Desde el principio. O no se hace nada. O le pones en fácil. Vean. Ya si no puedo. La verdad es que no me voy a complicar la vida. Tampoco me gusta sufrir. Le voy a poner en fácil. Y adiós. O sea. Ya después. Me peleo con estos. Rufianes. Porque pues. No se supone que vienen aquí a ver a alguien. Sufrir. O sea. Que hueva. Creo. Ya que si les gusta mi sufrimiento. Pues. Puedo ponerme a jugar Crash. Team Racing. También. Sin pedo. Pero bueno. Ahí va. Ya. Serio. Que idiota. Si sé que nada más es agacharme. Esta no cuenta. Miren. Me voy a matar porque no cuenta. Soy los morritos que quitan el balón cuando van perdiendo. Ya no voy a jugar. Ya no quiero jugar. Me agacho. Sigo dando. Me damos. Me damos aquí también. Bien. Fire. Nos quitamos porque se hace grande. Nos va a aplastar. Y es que mucho de esto se trata de estar cerca de él. Para esquivarlo fácilmente. Pienso que no me va a matar ahí. Chingao. Chingao. A ver. No sé qué estupidez hice al final. Miren ya. Si en esta no puedo. Me salgo y le pongo en fácil. Ya. Me rindo. No. Tampoco es. Necesario llenarme de. De Billy. De Billy. De Billy. De Billy. De Billy. Ahí va. Se va a hacer grande. Despelamos. Guantel. Guantelazo. Guantazo. Es concedida. Y nos pelamos de nuevo. Hacia abajo. Huimos. Huimos. Hacia el otro lado. Ahí no me mató de puro churro. Pero me lo merecía la verdad. Y que ya no se muere nunca. Ahí está. Muere. 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 Tú también muere. Ay. Creo que no debo de saltar. Nada más me debo de ir. Y ya. Ay no. Es que no es muy raro. Miren. Ya. Voy a salir al mapa. Lo voy a poner en fácil. Y listo. Y en fácil. Lo tengo que poder pasar. Sí o sí. Según yo. Ya. 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 La vida es muy corta. Como para estar de aferrados. A una sola cosa. Así es que. Bye. Es que en serio. Por ejemplo. Ahorita me estoy rifando. Ah no. Ahorita me estoy rifando increíblemente. Pero no. Está en fácil. Ya estaba echando un chingo de flores. Dije. Ay no manches a huevo. Progresé en un abrir y cerrar de ojos. Si no. Está en fácil. Que. No sé si ustedes notan mucho lo fácil. Yo no. Como que lo siento igual. Pero bueno. Igual es el efecto plasivo. Ahí de. Ay. Está en fácil. Y ahora sí lo voy a atar. Ah. Ya lo pasé. Ah. Ya lo pasé. Pasé completamente. Pues vale amiguitos. Vale. Miren. Ahí estuvo. Hice mi mejor esfuerzo. Dejé el alma en esta partida. En estas partidas. Y pues nada. Que. Espero que les haya gustado mucho el video. Si les gustó. Creo que ya se los había comentado. Y si no. Ahí les va de nuevo. Pues compartanlo. Coméntenlo. Muéstrenselo. A quien más confianza le tengan. No sé. Algún comentario. Pues ahí están. Dense vallos. Y nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Y suscríbanse. Y suscríbanse. Y suscríbanse. Y suscríbanse. ¡Suscríbete!